Saludos a todos detrás de la cámara. Estos son los titulares escogidos hasta la medianoche del 4 de septiembre. Comencemos. Ataque israelí a un refugio de la ONU en Gaza. Mata a ocho palestinos que hacían fila para recibir pan. El ejército israelí ataca a periodistas que cubren las ciudades en Cisordania y mata a una estrella de TikTok en Gaza. El ejército israelí dice haber matado al comandante de Hamas que dirigió la masacre a la ciudad fronteriza. Netanyahu utiliza el corredor de Filadelfia para evitar un acuerdo sobre Gaza y conservar el poder. Los ataques israelíes matan a 42 personas en Gaza mientras la Organización Mundial de la Salud habla de los avances en la vacunación contra el polio. Las incursiones israelíes en Cisordania matan a 33 palestinos en una semana. Reino Unido suspende algunos envíos de armas a Israel. El centro de comando dice que siete militares estadounidenses resultan heridos en una redada contra ISIS en Irak. Los ataques de Rusia y Ucrania dejan civiles muertos y heridos. Misiles rusos atacan una academia militar y un hospital ucraniano, matando a más de 50 personas, dicen las autoridades. Alemania quiere limitar la ayuda a Ucrania. Cientos de tropas ucranianas están a punto de ser rodeadas al sur de Pokrovsk. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania presenta su renuncia. Turquía busca unirse al bloque BRICS de economías emergentes, dice un funcionario del Kremlin. Los rebeldes hutíes de Yemen atacan un petrolero en el Mar Rojo. Estados Unidos dice que los rebeldes también atacaron un petrolero con bandera de Arabia Saudita. Acusan a ex asistente de dos gobernadores de Nueva York de ser agente del gobierno chino. Mongolia ignora una orden internacional de arresto contra Putin y lo recibe con alfombra roja. Ataque de Boko Haram en el noreste de Nigeria deja 81 muertos. Descubren decenas de virus de alto riesgo en granjas peleteras de China. Ataque israelí a un refugio de la ONU en Gaza. Mata a ocho palestinos que hacían fila para recibir pan. En la franja de Gaza al menos ocho palestinos murieron en un ataque israelí en la mañana del martes mientras hacían cola para recibir pan. El ataque golpeó la fachada de una escuela operada por la ONU que se utiliza para albergar a miles de personas desplazadas en el campo de refugiados de Jabalilla. Esta masacre ocurrió dos días después de que 11 palestinos murieran el domingo en un ataque israelí a la escuela Safat en la ciudad de Gaza. Poco a poco todas las escuelas en Gaza se convierten en escombros. El ejército de Israel ataca periodistas que cubren las redadas en Cisordania y mata a una estrella de Tik Tok en Gaza. Los soldados israelíes dispararon con balas vivas contra periodistas palestinos que documentaban el mortífero ataque que duró varios días en Jenin. También se observaron soldados israelíes persiguiendo e intentando atropellar a un grupo de periodistas con una excavadora militar blindada mientras el ejército israelí destruía tiendas, calles, casas y otras infraestructuras. Al menos dos periodistas resultaron heridos en estos ataques. Mientras tanto, en Gaza, una popular estrella de Tik Tok de 19 años de edad llamada Mohamed Medo Halimi, murió en un ataque israelí en Can Yonis el viernes de la semana pasada. Halami había caminado hasta su cibercafé, que era una tienda de campaña con Wi-Fi para encontrarse con un amigo y colaborador cuando fue herido en la cabeza. Halami murió en el hospital unas horas después. Este muchacho comenzó a subir videos a Tik Tok e Instagram en mayo documentando la vida en Gaza en medio de los implacables ataques de Israel. El ejército de Israel dice haber matado al comandante de Hamas que dirigió la masacre en la ciudad fronteriza. El ejército israelí en un comunicado indicó este martes que había matado al comandante de Hamas responsable de la matanza perpetrada en la ciudad fronteriza de Netif Ha-Sara, en el sur de Israel, el 7 de octubre del año 2023. Hamad Fossi Nasser Mohamed Wadia murió cuando las fuerzas aéreas israelíes atacaron un complejo residencial en el que operaba Hamas cerca del hospital Al-Ali de la ciudad de Gaza, según un comunicado conjunto de las fuerzas de defensa de Israel y el Chimbet. Recordemos que el Chimbet es la agencia de seguridad interior de Israel. También murieron otros 7 militantes de Hamas del batallón Dará Tufá, según el comunicado. El ataque conducido por este comandante al que se refiere este artículo es el que se hizo, según los visuales, contra israelíes usando parapentes. Netanyahu utiliza el corredor de Filadelfia para evitar un acuerdo sobre Gaza y conservar el poder. Se acusa al primer ministro israelí, el señor Benjamín Netanyahu, de estar utilizando deliberadamente el tema del corredor de Filadelfia para evitar un acuerdo de alto al fuego o cese al fuego en la franja de Gaza y conservar el poder y mantener una guerra activa. Este artículo dice que una fuente anónima dijo que el primer ministro de Israel había decidido, hace varias semanas atrás, evitar un acuerdo de liberación de prisioneros e insistir en mantener el control de la zona fronteriza entre Egipto y Gaza. Una política que los moderados y los derechistas israelíes aprueban y respaldan. El corredor Filadelfia es la franja de tierra que queda en la frontera de la franja de Gaza, donde está la ciudad de Rafah con Egipto, donde la franja de Gaza perdería su frontera sur, que ha sido establecida por los acuerdos internacionales. Esto dejaría a los palestinos en la franja de Gaza totalmente distanciados de Egipto, donde tenemos que recordar que tampoco se les permite utilizar su costa al mar mediterráneo, así que el aislamiento sería total. La justificación para introducir este requisito en el plan de paz entre Hamas y el gobierno de Netanyahu es para evitar cualquier movimiento de mercancía o armamento a través de túneles por debajo de esa frontera. Eso a su vez significa que dicha frontera estaría militarizada por las Fuerzas Armadas de Israel, que es una violación al Tratado de Paz entre Israel y Egipto negociado durante la administración del presidente Carter en Camp David. Ya el gobierno de Egipto protestó y subrayó que esto es una violación al Tratado de Paz. Hay que hacer una aclaración de que los palestinos se vieron forzados para poder sobrevivir en utilizar estos túneles para poder obtener alimentos, productos de primera necesidad, medicinas, electrodomésticos, ropa y hasta animales de granja que no podían obtener a través de sus puntos de acceso con Israel. Recordemos que Israel le ha prohibido y no permite que la franja de Gaza tenga un puerto comercial. Así que, como en una enorme prisión, Israel hace el papel del oficial penal y controla y autoriza todo lo que entra y sale de la franja de Gaza. Los ataques israelíes matan a 42 personas en Gaza, mientras la Organización Mundial de la Salud habla de los avances en la vacunación contra el polio. Durante el día 4 de septiembre, el Ministerio de Salud palestino dice que los últimos ataques de Israel contra Gaza han matado a 42 palestinos y herido a más de 100 personas en las últimas 24 horas. En el centro de la ciudad de Gaza, nueve personas murieron cuando Israel bombardeó un edificio residencial cerca de un parque de la ciudad. Dos niños estaban entre los muertos. En otro lugar, al menos siete palestinos murieron el martes cuando Israel bombardeó lo que se conoce como el Namá College, al noroeste de la ciudad de Gaza, donde cientos de palestinos desplazados se habían refugiado. Recordemos que cuando utilizamos la palabra college, estamos hablando de un colegio universitario. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dice que su campaña de vacunación masiva contra el polio ha llegado hasta ahora a aproximadamente una cuarta parte de los niños de Gaza, después de que Israel aceptara pausas de ocho horas en sus ataques. Un artículo del medio noticioso F de España dice concluye primera fase de vacunación de polio en Gaza con más de 187 mil niños inmunizados. Para mí la cifra de 187 mil niños no es una cifra favorable. Cuando estamos hablando de que esta operación de vacunación tiene como objetivo vacunar a por lo menos 600 mil niños, donde la cantidad de 187 mil, que debería ser 300 mil, que representa la mitad de la meta de esta campaña de vacunación, para mí es muy baja. Y posiblemente sea tan baja porque, como pueden ver, durante los tres días de vacunación, Israel no ha dejado de bombardear a los palestinos. Así que yo no puedo decir que Israel cumplió favorablemente con los tres días de cese al fuego, asegurándose de no impedir o bloquear que estos niños fueran a vacunarse. Las incursiones israelíes en Cisordania matan a 33 palestinos en una semana. En resumen, esta noticia dice lo siguiente. Las fuerzas israelíes ampliaron su ofensiva militar en Cisordania, donde las tropas han atacado el campo de refugiados con el nombre de Halazone, al norte de Ramalá. Y además, las fuerzas israelíes han rodeado Hebrón por cuarto día. Y se han registrado más incursiones en Calquilla, Nablus y Belén. La autoridad palestina informa que los ataques israelíes en Cisordania durante los pasados días han matado al menos a 33 palestinos, incluidos 7 niños. Debo añadir que no se ha publicado una nueva figura de la totalidad de los palestinos fallecidos en esta guerra, donde todavía permanecemos con la cantidad de sobre 40 mil. El Reino Unido suspende algunos envíos de armas a Israel. El Reino Unido ha suspendido algunas exportaciones de armas a Israel, apoyándose en el riesgo de que puedan usarse para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario o violaciones a los derechos humanos, o sea, crímenes de guerra. El lunes de esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor David Lamy, le dijo al Parlamento del Reino Unido que la prohibición parcial de armas no cortaría el flujo de la mayoría de las armas del Reino Unido enviadas a Israel, incluidas las piezas para los aviones de combate F-35. En esta prohibición a medias, el Reino Unido todavía corre el riesgo de que el Reino Unido sea declarado cómplice en crímenes de guerra que se desaten contra los palestinos. Como ustedes saben, el que le suple armamento a un gobierno que utiliza ese armamento para cometer crímenes en contra de la humanidad es considerado cómplice bajo las leyes militares internacionales. Sobre esto, un desafiante Netanyahu dijo que ganará esta guerra aunque no tenga armas. El centro de comando dice que siete militares estadounidenses resultaron heridos en una redada contra ISIS en Irak. En Irak, las fuerzas armadas de los Estados Unidos indicaron que siete de sus soldados resultaron heridos la semana pasada en una redada conjunta con fuerzas iraquíes que, según el Pentágono, mató a 15 combatientes del grupo que conocemos como el Estado Islámico, o sea, ISIS. Los funcionarios iraquíes dicen que la redada del jueves destruyó cuatro escondites utilizados por ISIS junto con armas y municiones. Quiero hacer la nota que el gobierno de Irak había solicitado que Estados Unidos terminar su presencia militar en Irak para este mes de septiembre. Los ataques de Rusia y Ucrania dejan civiles muertos y heridos. En Ucrania, al menos 47 personas resultaron heridas. Este domingo, cuando un misil ruso impactó un centro comercial y edificaciones deportivas en la ciudad noreste de Kharkiv, también conocida como Yarkov. Siete niños resultaron heridos. Este ataque se produjo apenas dos días después de que otro ataque ruso en Yarkov impactara en un edificio residencial y un parque infantil, matando a siete personas e hiriendo a otras setenta y siete. Recuerde que les mencioné en las noticias anteriores que una niña de 14 años estaba entre los muertos. Los ataques con misiles crucero rusos continuan provocando alertas de ataques aéreos en Kiev y otras ciudades importantes durante las noches en Ucrania. Así que el bombardeo es constante. Mientras tanto, el gobernador de Bergolot dijo que otro ataque de fin de semana por parte de Ucrania mató a cinco personas e hirió a otras cuarenta y seis. donde estoy hablando de ciudadanos rusos. Recordemos que hace meses se mencionó que ataques de Ucrania en poblados rusos iban a incrementar despiadados ataques por parte de Rusia. Misiles rusos atacan una academia militar y un hospital de Ucrania matando a más de cincuenta personas, dicen las autoridades. Dos misiles rusos balísticos atacaron una academia militar y un hospital cercano este martes en Ucrania, matando a más de cincuenta personas e hiriendo a más de doscientos ucranianos, según las autoridades de Ucrania. Este ha sido uno de los ataques rusos más letales desde que comenzó esta guerra. Si la memoria no me falla, al comienzo de esta guerra, Rusia también atacó un colegio militar. Los misiles impactaron en el corazón del edificio principal del Instituto Militar de Comunicaciones de Portava, provocando un derrumbe de varios pisos causando incendios en el edificio. De los escombros se pudieron salvar bastantes personas, según los informes. O sea que muchas personas quedaron atrapadas entre los escombros causados por esta explosión. Este ataque demuestra claramente y sirve como evidencia del porqué la Unión Europea se niega a enviar instructores para entrenar soldados ucranianos en Ucrania, porque indicaron que Ucrania no puede garantizar su seguridad. Alemania quiere limitar la ayuda a Ucrania. Alemania ha declarado que tiene problemas de presupuesto que le van a impedir cumplir con sus promesas de ayuda para la guerra en Ucrania. El anuncio fue una sorpresa para Ucrania y para todos aquellos que quieren apoyar a Kiev incondicionalmente. Aunque la noticia parece desastrosa para Ucrania. Estamos hablando sobre el dinero del presupuesto de Alemania para Ucrania del año 2026 en adelante. Los billones para lo que queda del año 2024 y el año 2025 aparentemente no se afectan, donde estamos hablando de 12.700 millones de dólares. Cientos de tropas ucranianas están a punto de ser rodeadas en el sur de Pokroft. En resumen, este artículo habla de lo que yo he mencionado durante los pasados días, que el avance de las Fuerzas Armadas de Rusia hacia la ciudad de Pokroft significa que los rusos tendrían el control de toda la zona norte de lo que queda de Donbass, donde los soldados ucranianos tendrían tropas rusas en su retaguardia. Este artículo reconoce que la conquista de esta ciudad pone en peligro las tropas ucranianas al sur de Pokroft, donde ya las fuerzas rusas están a sólo 6 millas de esa ciudad, y por ende se informa que los residentes de la ciudad de Pokroft están escapando para no estar presentes cuando lleguen los rusos. Yo no voy a entrar en los detalles de los nombres de todas las unidades que están en peligro de ser rodeadas por los rusos cuando caiga la ciudad de Pokroft. Pero sí puedo recalcar sobre mi opinión personal del error de Zelensky de enviar su ejército a invadir territorio de Kursk, donde va a pagar bien caro ese error. Pero repito que es mi opinión, aunque hay artículos que respaldan mi opinión. Este artículo no solamente dice que las fuerzas armadas de Ucrania están en peligro de ser rodeadas, sino que también aconseja y ve con buenos ojos una retirada de las fuerzas armadas de Ucrania antes de que sean rodeadas por los rusos, y hasta dice que dicha retirada tal vez se esté llevando a cabo en estos momentos. Otro artículo indica de que Putin, muy contento, anunció que el ejército ucraniano está siendo vencido en la zona de Kursk, y que los rusos están forzando su retirada. Si esto es cierto, Zelensky no solamente va a ser vencido en Pokrosk, sino también en la zona fronteriza de Kursk. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania presenta su renuncia. Para mí, esto es evidencia de señales del colapso del gobierno de Zelensky. El reconocido ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, el señor Dimitro Kuleva, anunció que presentó su renuncia como parte de una reorganización del gabinete del presidente Zelensky antes de la visita de Zelensky a los Estados Unidos durante este mes de septiembre. Otro ministro que fue reemplazado fue el ministro de Industrias Estratégicas, el señor Alexander Kamishin. También se habla de los ministros de Justicia, Medio Ambiente y Reintegración. La prensa dice que 50% del gabinete sufrirá cambios. O sea, que por lo menos 50% de los ministros serán sustituidos. Mi opinión de estos cambios, que son significativos en el Parlamento de Ucrania, van a tener como consecuencia, junto con la grave situación a favor de Rusia en la zona de Donbass, que Zelensky no pueda convencer a Casablanca de que su alegado plan de victoria tendrá resultados favorables y garantizados. El artículo no especifica la razón por la cual estos ministros fueron removidos de sus puestos o están siendo removidos. Así que no sabemos si hay posibles cargos de corrupción detrás de estas sustituciones o si estas personas son sustituidas porque han desarrollado fricciones y opiniones opuestas que entran en conflicto con el presidente Zelensky. O sea, que parte de su gabinete se ha ido en contra de su presidente. Turquía busca unirse al bloque BRICS de economías emergentes, dice un funcionario del Kremlin. Turquía, miembro de la OTAN, ha solicitado, según diferentes medios, la membresía en el bloque BRICS de economías en desarrollo. Esta organización que fortalece a Rusia y a China busca contrarrestar la influencia global del occidente. Anteriormente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró varias veces que su país aspira a convertirse en miembro de la alianza BRICS. Pero no hay confirmación oficial que Turquía haya presentado la solicitud formalmente o por lo menos no se ha hecho un anuncio oficial. Algunas personas ven esta solicitud como un acto de traición a la OTAN. Aunque es mi opinión que puede ser una revancha del presidente de Turquía, ya que se le ha negado, debido a sus actuaciones, ser miembro de la Unión Europea. Cuando hablo de sus actuaciones, me refiero a su gobierno totalitario, a sus acciones militares contra los kurdos, sus relaciones con grupos militantes armados como Hezbollah, Hamas y los yihadistas islámicos palestinos. Su posible vínculo con ISIS y su inclinación a Irán y a Moscú. Recordemos que el año pasado yo les indiqué a ustedes que el presidente de Francia, el señor Macron, intentó una vez comenzar un proceso para expulsar a Turquía de la OTAN. Porque se cuestiona la lealtad de Turquía con esa organización. Recordemos que Erdogan no aplicó para ser miembro de la OTAN. Ya que cuando él se hizo presidente, ya Turquía era miembro de la OTAN. Los rebeldes hutíes de Yemen atacan un petrolero en el Mar Rojo. Estados Unidos dice que los rebeldes también atacaron un petrolero con bandera de Arabia Saudita. Los que siguen el tema del grupo armado de los hutíes y sus ataques contra la marina mercante que atraviesa el Mar Rojo indican que sus actuaciones son impredecibles y contradictorias. Y por eso no se puede saber en qué rayos están pensando. Las labores de salvamento del buque petrolero SubUnion han sido canceladas debido a que las embarcaciones de remolque industrial determinaron que no están presentes las condiciones de seguridad para llevar a cabo este operativo de rescate y para evitar una catástrofe ambiental. Esto no es solo porque se reportó durante el fin de semana que se lanzaron dos misiles balísticos contra el buque petrolero que cayeron en el mar. Pero también que durante el día del lunes de esta semana los hutíes lanzaron un ataque contra dos buques petroleros donde pudieron impactar por lo menos uno de ellos. Dos misiles balísticos impactaron el petrolero llamado Blue Lagoon 1 donde alegadamente los daños fueron mínimos y no hubieron heridos en la tripulación. Y el barco no perdió potencia y por ende continuó a su puerto de destino. El otro navío petrolero atacado era de Arabia Saudita que alegadamente no sufrió daños. Y el gobierno de Arabia Saudita niega que su tanquero haya sido atacado pese a las evidencias de los sistemas de radares. Y las comunicaciones que se dieron durante el incidente, una persona opina de que el gobierno de Arabia Saudita no reconoce dicho ataque porque quiere evitar tener una participación directa en este conflicto. Ninguno de los barcos atacados estaban vinculados a Israel. Algo que tienen que saber es que pese a que fueron los hutíes los que atacaron el tanquero Su Union con sus 150 mil toneladas de petróleo con misiles balísticos que perforaron un lado de este buque. Y luego lo abordaron para colocar cargas explosivas causando incendios en el navío para luego por segunda vez abordar el barco para colocar nuevas cargas explosivas sobre cubierta. Y en el cuarto del timonel se atreven a decir que si ocurre un derrame de petróleo que la culpa es del Reino Unido y de los Estados Unidos por no evitarlo. Hay rumores de personas que no han presentado ninguna evidencia, pero son rumores dentro de la comunidad marítima que están observando comportamientos atípicos de algunos navíos que atraviesan el Mar Rojo. Donde en un momento estos navíos reducen su velocidad de navegación y se cree que reducen su velocidad para en ese momento pagarle un tributo de paso o de navegación. A los UTIES para que no ataquen el barco en tránsito frente a las costas de Yemen. O sea que se sospecha que los UTIES están cobrando como un salvoconducto para que ciertos navíos crucen sin estar en peligro de ser atacados. Esto es una forma de piratería, pero como dije anteriormente, es un rumor, es un chisme sin evidencias. Acusan a un ex asistente de dos gobernadores de Nueva York de ser agente del gobierno chino. Una ex asistente de dos gobernadores de Nueva York fue acusada el martes de esta semana de actuar como agente ilegal del gobierno chino que utilizó sus posiciones en el gobierno estatal de Nueva York para promover sutilmente una agenda de Beijing a cambio de regalos y beneficios financieros por millones de dólares. Se alega que la señora Linda Lin utilizó sus influencias para impedir reuniones con oficiales de Taiwán y modificó la política de Nueva York para que se alineara con China. Su marido también recibió favores de China que permitieron que la pareja tuviera una mansión de cuatro millones de dólares en Long Island y un apartamento de dos millones en la ciudad, más carros de lujo, como por ejemplo un Ferrari. Recordemos que hace meses atrás en el gobierno anterior del Reino Unido salió a la luz pública la noticia que China se había infiltrado en el gobierno británico por medio de chinos británicos que eran asesores. La pregunta es cuál será el nivel de infiltración de China en el Congreso, en Casablanca, en el Pentágono y otras instituciones de los Estados Unidos. ¿Cuántos agentes dormidos tendrán los chinos en los Estados Unidos? Mongolia ignora una orden internacional de arresto contra Putin y lo recibe con alfombra roja. Como era de esperarse y de forma justificada, el presidente ruso Vladimir Putin recibió el martes de esta semana una bienvenida con alfombra roja en Mongolia, donde dicho país ignoró los llamados para detener a Putin y no honró la orden internacional de detención emitida por la Corte Internacional Penal por presuntos crímenes de guerra cometidos en la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Cuando digo de forma justificada, me refiero a que es en el beneficio del gobierno de Mongolia y de todos sus ciudadanos el no acatar la petición de detener a Putin por la sencilla razón de que Mongolia es un país sin costa, es un país atrapado y por ende, como está atrapado dentro de las fronteras que tiene con China y con Rusia, por donde entra todo el comercio y todos los productos necesarios para la población. Se cae de la mata que detener a Putin hubiese sido catastrófico para la población de Mongolia. Y por ende, un grave error. Tengo que agregar de que el señor Putin aprovecha estas visitas para invitar a dichos países a entrar dentro de la organización que conocemos como el BRICS. Ataque de Boko Haram, en el noreste de Nigeria, deja 81 muertos. En Nigeria, al menos 81 personas murieron el domingo cuando combatientes del grupo militante Boko Haram abrieron fuego contra los habitantes de un pueblo del estado noreste de Llobe. Muchos sobrevivientes dijeron que la masacre fue una represalia por la negativa de la comunidad a pagarle a los combatientes de Boko Haram. O sea, que la extorsión de este grupo armado es si no me pagas un tributo, te quito la vida. Recordemos que han pasado ya 15 años de la formación del grupo Boko Haram que durante todos estos años ha matado a decenas de miles de nigerianos y han obligado a desplazarse a más de 2 millones de personas. Este grupo primero se afilió con Al Qaeda y después con el Estado Islámico o lo que conocemos como ISIS. Con el cierre de la base militar de los Estados Unidos en el país de Niger, este grupo armado hoy puede operar con más libertad. Descubren decenas de virus de alto riesgo en granjas peleteras de China. Cuando hablan de la palabra peletera, están hablando que son granjas que le quitan la piel a los animales para venderlas y supongo que venden la carne del animal también. Durante el día del viernes, el periódico El País publicó un artículo que dice que los resultados de unos estudios científicos revelaron la presencia de más de un centenar de virus distintos, muchos de ellos desconocidos en las industrias de lo que ellos llaman las granjas peleteras de China y sin controles sanitarios en estas granjas. Entre todos los virus identificados hay 39 que los científicos calificaron de alto riesgo, pues tienen la capacidad de saltar entre especies y llegar potencialmente a los seres humanos. La investigación describe varios virus de animales salvajes que han contagiado a especies domésticas. Las muestras fueron recogidas entre los años 2021 y 2024 en más de una decena de provincias de China, sobre todo en las cuatro de mayor producción peletera de ese país, que son Ebei, Chandong, Eilongyang y Liaoning, en el noreste de China. Los hallazgos y conclusiones se publicaron en la revista Nature. La pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta que se cae de la mata, es qué piensa hacer China al respecto, porque su población, sus ciudadanos, son los primeros en ser las víctimas de una nueva pandemia. A mi entender, las Naciones Unidas tienen que presionar para que China tenga rigurosos sistemas de saneamiento en estas granjas peleteras. Y por último, durante el día de hoy no hablé del avión confiscado del señor Nicolás Maduro, porque eso no tiene ninguna repercusión mundial. Y Venezuela había sido advertido de que si no tenía unas elecciones transparentes y democráticas sin perseguir a la oposición, que se iban a poner en efecto otra vez las sanciones. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Sancs. Si no estás suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana. Gracias.